El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo, los casquetes polares están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Y en otros se registran olas de calor y sequías, pero ¿cuál será el impacto en el ser humano? ¿Habrán nuevas enfermedades y problemas que afecten a nuestra salud? Respondemos estas preguntas junto a la doctora Laura Borgel. Ya estamos en Doctor en Casa junto a la doctora Laura Borgel, la doctora es toxicóloga de la Universidad de Chile y de la Corporación Rita Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros, Laura. Gracias a ustedes. Laura, vamos a hablar hoy día de cambio climático, pero de las repercusiones que este cambio climático puede tener en la salud de las personas. Lo primero que hay que entender es cómo se genera el fenómeno de cambio climático para poder ir entendiendo también cuáles van a ser las repercusiones en salud. Dentro de los agentes que están asociados al cambio climático están principalmente las emisiones de CO2, pero las emisiones de CO2 no son solas, eso es como una consecuencia. Principalmente aquí nosotros tenemos que irnos un poco más atrás y ahí están todas las líneas de los compuestos orgánicos que se denominan volátiles. Y dentro de eso hay un sinnúmero de solventes, hay un sinnúmero de productos relacionados con la quema de combustibles fósiles, con derivados del petróleo y con una serie de compuestos químicos de uso industrial. O sea, tú tienes un gran número de todos estos que al final se traducen en emisiones de CO2. Pero estas emisiones de CO2 no están solas, o sea, están también asociadas a estas otras que son parte de su origen. ¿Y en qué van a repercutir y en qué se traducen? Se traducen en que progresivamente va aumentando la temperatura a nivel de lo que es la superficie terrestre y esto determina que los riesgos van a ser asociados tanto en ambiente como en salud. Y dentro de los riesgos en ambiente, nosotros lo primero que vamos a ir viendo son los cambios en la distribución del comportamiento de las lluvias y asociado a esto en la imagen clásica de la sequía. Y también vamos a ver que esto lleva y conlleva el aumento de las temperaturas globales, lleva también a los deshielos de los casquetes polares y el compromiso de los glaciales y te empiezan a aumentar los niveles del mar y eso también te acarrea no solo por el hecho de que haya aumentado el nivel del mar, sino que porque la salinidad del mar ya se va a cambiar y al cambiar obviamente las aguas van a manifestarse en el reflejo de lo que nosotros conocemos como las marejadas. Entonces, si tú ves en el último tiempo nosotros hemos estado en un juego de de repente lluvias, ya marejadas, ya las lluvias también tienen un comportamiento distinto en cambio climático que es una característica especial, que son muy copiosas en cortos periodos, entonces van asociándose a fenómenos de inundaciones por otro lado. Entonces, con este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de las inundaciones, en zonas donde normalmente había fenómenos asociados a mosquitos, paludismo, etcétera, te aumentan el riesgo automáticamente de estas enfermedades. En zonas donde nosotros teníamos sequía y que aumentan las lluvias, pero también las lluvias en altura, y vamos a tener el fenómeno de aluvionaje. Si nosotros analizamos, nosotros hemos tenido en los últimos cinco años ya, fenómenos de aluvionaje en el norte, chicos del país, o sea, tenemos ya efectos en que lo estamos relacionando más como un accidente, entre comillas, natural, pero no lo estamos relacionando en el contexto de lo que se está dando. Y aparte de estos efectos en salud que van a ser agudos porque son accidentes en los cuales tú puedes verte involucrado con un politraumatismo. Claro, porque el agua baja a unas velocidades impresionantes trayendo material y trayendo restos también de zonas pobladas. Obviamente vamos a tener la posibilidad de, si sobrevivimos a esa situación, a lo menos pasar por una situación de traumatismo diverso e incluso llegar a un síndrome compartamental que es grave y que compromete el riñón y que incluso puede comprometer la vida de los individuos. Por aplastamiento puntualmente, sí. Claro, pero también tenemos los otros fenómenos. El aumento de las temperaturas en forma progresiva nos lleva a que los veranos, que van a ser las temporadas altas de mayor expresión, nosotros vamos a tener temperaturas en las cuales se empiezan a superar y los mayores riesgos están porque tanto los niños como los viejitos pueden empezar a hacer síndrome febriles, ya con deshidratación y hay que recordar que nuestro cerebro máximo soporta temperaturas superiores y mantenidas superiores a los 40 grados. Y eso hace que ya sobre 42 grados tú tengas la coagulación de las proteínas y la destrucción del tejido cerebral. Entonces, obviamente vas a tener el riesgo de daño neurológico y obviamente también el riesgo vital asociado a estas crisis de temperatura que se van a dar. Laura, en eso, tomando el tema de la temperatura, porque sé que son varios factores, pero en el tema de la temperatura también hay que pensar en aquellas personas, tú decías, las personas en edades extremas, también en pensar en los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que también su tolerancia a la deshidratación es muy baja. También quisiera mencionar todo lo que significa el cuidado de la piel, porque ya estamos batallando con la presencia del cáncer a la piel hoy día y tenemos los dermatólogos en grandes campañas justamente trabajando en eso. Bueno, tienes por otro lado, asociados los fenómenos, como decías tú, de deshidratación, no hay así como una información masiva a la población de la importancia de hidratarse. O sea, que es la primera regla. Así como tú dices, voy a estar al sol, me tengo que colocar el bloqueador solar, aquí debería ser, yo voy a salir, voy a estar en una zona no adecuada para las temperaturas, que lo primero que tengo a preocuparme, asegurarme que voy a estar bien hidratado. En los fenómenos de efectos en salud, tenemos lo que se denominan los efectos nutricionales, que esos son a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes periodos de sequía, empiezan a eclosionar maleza y tienes otros fenómenos asociados que son también, por altas temperaturas vas a tratar de cultivar, por ejemplo, una zanahoria. La zanahoria por las altas temperaturas rápidamente, a pesar del riego por goteo y todo lo que tú puedas hacer, ya va a simplemente permanecer por periodos muy cortos en contacto con el suelo y es donde ella tiene que sacar los nutrientes. ¿Por qué? Porque va a crecer, va a alcanzar los tamaños y la coloración adecuada y va a ser retirada. Entonces, lo que nosotros vamos a estar consumiendo a futuro va a ser mucho más fibra y menos nutrientes. Entonces van a empezar a aparecer progresivamente los trastornos nutricionales asociados a déficit de ciertos tipos de vitaminas. Fíjate que tengo una pregunta porque tú hablabas del tema nutrición, del tema alimentación y muchas sociedades en el mundo viven de los productos del mar y siendo el mar hoy día estando muy contaminado. ¿Qué consecuencias puede tener la alimentación del ser humano relacionado con los productos del mar? Bueno, ahí un poco no tiene mucho que ver con el tema de cambio climático, pero sí, digamos, hay que considerar que los alimentos pueden transportar concentraciones mayores o menores de diversos tipos de metales. Sobre todo metales, lo que más se ha podido establecer que es uno de los problemas, aparte de los temas de marea roja. La marea roja sí se relaciona, todo lo que son los temas algares y las explosiones algares que se llaman, están relacionadas con cambio climático. En el tema metales, ¿qué es lo que importa? Es ver la forma en la que el metal está, con qué valencia para ver qué tanto se va a absorber o qué repercusiones puede tener en salud. Por ejemplo, el trióxido arsénico en agua es muy distinto del arsénico 5 en producto del mar, porque el arsénico 5 tiene baja absorción y no tiene prácticamente efecto de toxicidad. ¿Se fijan? Entonces, no es solo el metal, sino que aquí importa mucho la especiación que se llama o la valencia. ¿Qué pasa puntualmente con el mercurio, por ejemplo, que muchas personas tienen esas dudas del consumo de productos del mar por el tema del mercurio? Bueno, el mercurio sí está establecido, que tiene diversos aportes, ¿ya? Que son, ¿por qué razón? Porque tú tienes las emisiones de mercurio a la atmósfera, estas precipitan, ¿ya? Y ahí indirectamente vuelven a través de la formación primero de sales, que llegan a los fondos marinos. En los fondos marinos nosotros tenemos una serie de bacterias que hacen su trabajo y lo transforman a productos que son biodisponibles para el resto de la cadena trófica. Y ahí tenemos los bivalvos que lo concentran y tenemos los peces que lo consumen y después nosotros lo consumimos. Ahora, ¿de dónde viene este mercurio que llega por vía atmosférica y cae y precipita sobre las aguas? Nuevamente volvemos a cambio climático. Viene de la relación entre sequías e incendios forestales. Los incendios forestales aportan una cantidad no solo de PM2,5, de monóxido de carbono, que son gases de contaminación de aire, sino que también aportan mercurio. Y ese mercurio nuevamente precipita y sigue el ciclo. Y ahí es donde se da vuelta a través de las cadenas alimentarias. Entonces tú te das cuenta que tienes, por un lado, déficit de nutrientes, la aparición de contaminantes en las cadenas tróficas, que te llegan a la mesa. O sea, estás comiendo menos vitaminas y estás, por otro lado, también con un aporte de contaminantes propios que son y que están asociados al tema cambio climático. Fíjate que interesante entender y qué importante entender las consecuencias que este cambio climático está teniendo directamente en la salud de las personas en todo el mundo. Yo creo que, obviamente, hay que sumar esfuerzo, hay que sumar energía para que las autoridades, que son las personas competentes, ¿no es cierto?, que pueden generar los cambios que necesita la humanidad, que necesita el mundo, se hagan y se hagan pronto. Yo creo que estamos contra reloj, hiper contra reloj. Y yo creo que tenemos que, ojalá, desear que estas decisiones se tomen en forma rápida. Y partir, yo creo que desde casa también, Laura, ¿no?, en el uno a uno, empezar cada uno a tomar conciencia de esto. O sea, cuando tú tienes que utilizar el vehículo, si tú puedes utilizar la electromovilidad, sería el ideal. Sería el ideal propiciar el cambio de la electromovilidad en una forma mucho más progresiva, porque la electromovilidad, de alguna forma, es mucho más limpia, no tienes emisiones. En segundo lugar, si puedes caminar, camínalo. En lugar de, o si puedes andar en bicicleta, pero también tenemos lo que decías tú, o sea, todavía nos faltan ciclovías, nos falta seguridad vial, para que tú puedas tranquilamente decir, voy a ir a comprar en bicicleta y no me van a robar la bicicleta, ni tampoco me van a atropellar. O sea, son todas las probabilidades que te pueden pasar. Entonces, falta un poco estimular eso y que te dé seguridad, porque si las personas tuvieran la seguridad de que van a llegar a su lugar de destino, que cuando salgan van a tener nuevamente su movilidad, mucha gente perfectamente podría estarse cambiando a esta alternativa. Por otro lado... Hablamos, claro, perdona, hablamos de la contaminación y de todas las fuentes de contaminación que tienen que ver con todo lo que es la movilización, el petróleo, pero últimamente también se ha hablado de aquella contaminación que tiene que ver con la crianza de animales, de vacunos a nivel mundial, y de cómo eso, la producción de carne, está también generando un problema a nivel mundial de contaminación. Bueno, ahí hay un mito. Se le ha dado mucha importancia a todo lo que es el tema de la generación de metano, a nivel de los intestinos de los animales. Pero, por ejemplo, los mejores modelos es que hay países como Australia, ya Nueva Zelandia, que esos mismos gases los han ido utilizando. O sea, impiden que se vayan a la atmósfera y los utilizan para lograr luminosidad dentro de los mismos establos. Y con eso tú estás automáticamente siendo sustentable. El ser sustentable no significa solo no usarlo, significa evitar que se vaya al medio ambiente y darle un segundo uso a esos productos. Esa es la idea un poco de la sustentabilidad. No es, no solo cámbiese, elegir todos los sistemas fotovoltaicos que a la larga son inteligentes porque tú permites ahorrar energía, permites bajar en lugar de consumir tal o cual producto en el invierno para calefaccionarte, puedes optar por consumir mayor cantidad de energía eléctrica, pero en base a el sistema que sean de obtención como son los fotovoltaicos. Pero también nuevamente tenemos que estimular a que esto sea accesible a todo. Por ejemplo, yo podría tener luminarias fotovoltaicas en las ciudades y no optar por la clásica y de esa forma empezar a ahorrar también la energía como parte del sistema. La energía fotovoltaica si bien es renovable, etcétera, pero también tengo que usarla en forma adecuada para darle y sacarle el mejor provecho. Fede, un tema muy interesante, muchas gracias Laura por ayudarnos a abordar este tema en el programa. Estamos educando a través de estas plataformas justamente y es importante que todos estos conceptos lleguen a muchísimas personas y se puedan seguir transmitiendo. Agradecemos el contacto hoy día a Laura, por supuesto tu intenso trabajo en esta área de la toxicología, tu interés permanente a través de la Universidad y de Rita Chile por supuesto en todo lo que significan estas áreas. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Así es, todos debemos ser parte de la solución y claramente el llamado es a las autoridades que tienen en sus manos decisiones claves que le permiten al mundo y le permitirán al mundo salir de esta emergencia en la que se encuentra. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!